Cien Bueno, señoras, señores, con nosotros ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué fenómeno? ¿Pero qué fenómeno? ¿Qué fenómeno? Que se levante tan temprano A nivel personal Por lo que Lo conozco Y bueno, y para todos Es el tipo, es el actor más Querido, más Señoras, señores, Pablo Rago con nosotros ¡Pablo! Tres aplausos Alguna vez escuché, alguien decía Un director Pablo siempre está bien Como si dijera, el actor más Eficiente que se puede dar como ejemplo Que Pablo siempre está bien ¿Te identificás con eso? En una época sí Digamos, antes de empezar a estudiar teatro O sea, nuestra etapa De jóvenes actores Tenías que estar bien Porque te tiraban un libreto en la cara todos los días Y tenías que hacerlo bien O sea, no había posibilidad de equivocarse ni nada Me acuerdo que cuando entré a las clases de teatro de Serrano Yo ya tenía 22, 23 años Ponele 24 Y hacía 15 que ya trabajaba en la tele Y cuando me di cuenta que me podía equivocar O sea, que podía estar en una clase y hacerlo mal Y que me dijeran No, 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 así no va En la tele Muy pocas veces te decían así, no es Grababa Seguía Teníamos 19 escenas por día o más O más Y las tenía que hacer bien Cuando te toca un laburo En general agarrás O decís Esto Un montón de cosas Eso y otras cosas Tipo En una época agarraba Agarraba porque me gusta Y porque si me tiraban un nombre de un compañero O un director O el autor O el proyecto Agarraba Otra época no Otra época era como más A ver, no, para Quiero tomarme Claro Quiero tomarme un Por ejemplo Me acordaba el otro día El año del secreto de sus ojos Solo hice el secreto de sus ojos Y 100% lucha 2 Una escena solo para que me viera mi hijo O sea, porque mi hijo era chiquito 100% lucha hiciste 100% lucha 2 La 2 La 2 No la 2 Tuvi 4 No, no, no O sea, es como La 2 no sabés lo que fue Si la 1 era lo que fue Bueno, la 2 Y era una participación Nada más Era una Creo que una escena O sea, hiciste la película Ganadora del Oscar E hiciste la película Más comercial Más comercial Y que aparte no le fue bien Porque hubo gripe aviar Fue en vacaciones de invierno Claro Estaban los cines Que no había nadie ¿Y vos qué tenías que hacer De 100% lucha? Tenía que No, no Era como un representante Lo hice solamente Porque Vito era fanático De 100% lucha Y quería aparecer Claro Me hablaron Y dije Vamos a hacerlo Y el secreto de sus ojos ¿Cómo fue hacer eso? Para mí Fue un embole Porque De los No sé cuántas semanas Fueron de filmación 7 eran Estuve nada más Que 11 días yo Y todos salteados O sea, tenía una escena Después por ahí Pasaban 5 o 6 días Que no hacía nada O una semana Que no hacía nada Después volvía A grabar otra escena Entonces Me pasó que Cada vez que me tocaba Mi plano Yo quería hacer todo Quería llorar Reír Hacer marabarismo Mimo Y Campanera Que todo me decía No, no No, no Que parezca Otra cosa Que parezca Gran director Como te lleva Un tipo que le gustan Los actores Le gustan los actores Entonces te mira Y te saca Lo mejor que podés De hecho hay un plano En la película Que yo ni siquiera Estoy actuando Estoy preparándome Para la escena Y lo agarró Al cámara Y le dijo Filmá, filmá, filmá Prendieron la cámara Y yo estoy Como en una escena De un teléfono Yo me estaba Como concentrando Para la escena Y lo usó Lo usó Lo usó Estamos hablando Con Pablo Rasgo También Es un laburo Pero impecable En Esperando la carroza Tan difícil Además Porque vos sos tenuta Yo soy tenuta Vos sos tenuta En mi ser Sí Sos tenuta Pero no de ahora Porque yo laburé Mucho con Con Nino Trabajé bastante Muchos años Como mi abuelo Como mi padre Siempre relaciones Muy cercanas Además Y él era una persona Adorable Adorable Y siempre Siempre me cayó Es como un referente Para mí Dentro del medio Es como Como un familiar Lo conocés total Mira Yo no sabía Porque En Esperando la carroza Que está en el Teatro Broadway Realmente Es más Yo lo comenté Con quien fui Sí Me comentaste Y a vos también Te comenté Che Rago es tenuta El alma de tenuta Sí Me impresionó mucho Porque en general Bueno Muy difícil La patriada Claro Salió muy bien Está muy buena la obra Es muy entretenida Pero es difícil Meterse con algo Tan ícono Todos fuimos al estreno Diciendo Uuuu Es la que se metieron Estos pibes Bueno Cuando me Me llamó Gustavo Para proponerme esto A mí me pasó eso Dije No No sé Claro No No Cómo nos vamos Hay que decirle Que no a Gustavo No también Venía por un lado eso A decirle que no Y por el otro Diciendo Esta que se van a jugar Me acuerdo Me junté con Ciro Sorsoli Que fue el director Que es el director Y estaba recién armándose En su cabeza Que era lo que quería De la obra Y él siempre tuvo claro Que teníamos que alejarnos De la película No quería Una copia de la película Claro Acá en una imitación Pero hay algo que pasa Con la gente Que es Que te invade Sí El público Que son los carroceros Los carroceros Los que vieron la película Que saben de memoria Los textos Sí Te invaden la obra Los dicen con ustedes Es un exitazo Nunca me pasó Algo hacia arriba De un escenario Que la gente complete Lo que estás diciendo No te pasa nunca Ni con Shakespeare Que la gente se lo sabe Anda bárbaro Anda muy bien Qué bueno Señoras y señores Pablo Rabo Hay un botón rojo No hay premios Pablo No hay nada de eso Solo pregunto ¿No estamos en los 90? No No hay tele No hay plan En los 90 había premios Era charlar un poco Y llevarse algo Un ventilador de techo No, no, no Solo preguntas Entonces Pablo Rago En la sien